¡Suscríbete al canal! Es el día en que los Estados Unidos se elige posiblemente el puesto de elección de más importancia en el mundo y lo que nos importa aquí a Guatemala mayormente va a ser aquello de política exterior, en particular el trato hacia nuestros con nacionales que vivan en los Estados Unidos. Ahí se han hablado varias cosas y hay cierta tendencia a pensar de que posiblemente es más favorable para los guatemaltecos allá la política que propone Obama. En cuanto al resultado tenemos que tener en cuenta primero que ya se ha hablado de que posiblemente hasta un 30% de los votantes puede haber ya votado antes del día de hoy por el procedimiento voto adelantado. En todo caso las encuestas a nivel Estado sugieren una victoria para Obama, tal vez no tan fácil, pero por lo menos el estimado mínimo de votos electorales estará alrededor de 278 y los estimados digamos así más reconocidos como el de Nate Silver o el de Princeton lo tienen entre 303 y 313 votos electorales. Con 270 se gana. Entonces, si bien el voto popular se mira muy cercano, se espera alrededor de medio por ciento de diferencia a 2%, el electoral está bien definido de que va a ser a favor de Obama.